qué tal amigos de cancún channel contrapunto noticias el megabache de la quinic y andrés quintanarro sigue dando de qué hablar hoy día los elementos de tránsito están aplicando infracciones sin ton ni son en la avenida quinic que por mucho tiempo ha sido utilizado de doble vía hoy un activista de esos que han promovido las actividades en el megabache para señalar las condiciones de las calles fue víctima de una infracción veamos su testimonio aquí vemos el actuar de la de la autoridad este es el tipo de autoridades que tenemos aquí en cancún es en cancún señoras es en campo cancún señores es aquí donde es el actuar de la de la autoridad estamos aquí en el megabache que tenemos aquí en la quinic con andrés quintanarro es exactamente este lugar es la incongruencia que existe no actúan rápidamente para reparar las calles de nuestro cancún pero si actúan rápidamente para infraccionar para querer seguir sacando más dinero este es el actuar de las autoridades de cancún así así actúan pero por eso nosotros no podemos quedarnos callados no podemos seguir tolerando esto esto es lo que entonces aquí aquí esta es la forma como ellos quieren que pase porque pasemos nuestras nuestras calles miren aquí aquí podemos ver esta es la prueba que se comete una infracción cuando no no quieres pasar esta calle cuando estás pasando esta calle o sea las condiciones realmente de veras de veras hay que hay que tener un poco de criterio y el criterio no 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 lo usan pues aquí está es la forma de actuar de remberto estrada es la forma de actuar de su policía porque hay que decirlo es su policía no es la policía de la ciudadanía es la policía de remberto estrada porque porque es la policía que utiliza para hacerse más de recursos para infraccionar nuestros a nuestros vehículos aquí están aquí está la calle aquí está como como pretenden ellos que nosotros crucemos este este lugar aquí estamos vamos a ver vamos a ver qué es cuáles son los motivos las causas con esta infracción nosotros vamos a ir obviamente a los medios de comunicación vamos a a exhibir como enseguida hizo facto actúan en contra de de un automovilista cuando pasa este en este sentido pero bueno tenemos denunciando ya le hace sucede como ustedes recordarán hace poco más de 15 días que le festejamos los 15 años a este mega bache entonces el domingo fue que organizamos en las el hexatlón o los juegos del bache aquí en este lugar bueno entonces en ese momento la autoridad nunca nunca en ningún momento se presentó aunque estuvimos aquí varias horas en ningún momento se presentó para decir que van a arreglar este este problema pero sin embargo aquí aquí vemos cómo están transitando los vehículos en este así pretenden que nosotros también con un pequeño vehículo pasemos estas estas lagunas estas es la verdadera incongruencia de nuestras autoridades aquí en cancún remberto estrada y su cancún de 10 señores este es el cancún de 10 que nosotros que tanto nos presumen este es el cancún de 10 que nosotros estamos este transitando día con día ese es el cancún de 10 vamos a ver cuáles las causas que le van a poner en la infracción obviamente pues vamos nosotros a exigir nuestros derechos como ciudadanos que somos como los patrones de ellos porque somos quienes pagamos los altos y salarios que tienen tanto el presidente municipal como los los regidores entonces no es no es justo no es posible de que nosotros estemos encima de que tengamos que pagarles esos salarios tengamos que seguir pagándoles todas estas estas anomalías que existen en nuestra francón aquí está la boleta vamos a ver la las causas las razones que ellos argumentan por los cuales se nos infracciona y luego nos nos dicen porque decir decir una pinche licencia para ellos es una falta de respeto dicen es algo realmente inaudito aquí estamos bueno pues pues vamos a volver a aquí ya se fueron los los policías esto sí es lo que verdaderamente inaudito de esto pues bien amigos si usted tiene un caso envíenmelo al correo electrónico que aparece en pantalla o comuníquese al teléfono con gusto y atenderemos